¡Suscríbete al canal! Bueno, hace varios días ya existe la denuncia en redes y en medios locales de pacientes que acuden a hospitales de salud que no existen pruebas para hacer el descarte del dengue, ¿no? Hay varias denuncias al respecto. La gerencia de la red de salud se produció y dijo que sí existían las pruebas, lo que pasa es que están priorizando a grupos de riesgo como gestantes, niños y adultos mayores. La defensoría también ha informado que existen faltas de estas pruebas en hospitales de Minza, como el Hospital Regional y el Hospital Las Mercedes de acá. Ok, pero digamos, para poder aclarar el panorama, tanta gente que en Chiclayo empiezan a preocuparse porque dicen, podemos estar igual o peor que lo que está pasando en Piura. Concretamente entonces, Juan, ¿se ha descartado de que no haya estas pruebas? ¿Se está priorizando más bien a los que están, digamos, con mayores complicaciones en la salud? ¿Es así? La gerencia de la red de salud al respecto de las denuncias que estaban haciendo pacientes por la falta de pruebas de descarte dijo que se estaba priorizando a estos grupos de riesgo. El Minza no ha respondido al respecto, pero la defensoría emitió un informe donde se da cuenta que hay carencia de personal, de infraestructura y de pruebas de descarte para el dengue. Ok, entonces estamos a la expectativa de lo que pase en Minza. Entre tanto, te encomendamos, por favor, compañero, continuar patrullando en otros hospitales. Necesitamos estar donde la noticia se desarrolla y ser la voz de tantos pacientes que ahora mismo están desesperados. Así de simple.